Nadie sabe De mi cuando no voy porque Me gusta ser libre Lo mismo que el viento Que mueve el odio Y riega la mar Voy a la sombra De mi pensamiento Y luego de la noche Poderme a cantar Un clavel Un rojo Un rojo clave en un clavel A la orilla De mi boca Cuidado yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel Al ver ese cariño mío Se ha puesto tan encendido No es tan encendido Mi vida Se ha puesto tan encendido No es tan encendido No es tan encendido Y me anda Que está Que va a decir Negro pelo Negro pelo Que transmina menta y limón Negro sol Negro celo Primo hermano De mi corazón Me importa Tres pitos Que diga la gente Que voy Sabiendo Por el arenal Que tengo Gastadas Las rosas Del puente Que te tanto Cruzarlo A madrugar Un clavel Un clavel Un rojo Rojo Clavel Un clavel A la orilla De mi boca Cuidado yo como una loca Poniendo mi vida en él Y el clavel Al ver ese cariño mío Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi vida Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi vida Que está quemando mi vida Que está quemando mi vida Y el clave al ver este cariño mío Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Se ha puesto tan en sentido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel